Sí, dice a mí también. A ver, ¿cómo ha dicho? Ya lo hago, dice. Y decíle a Pablo que se mira, le pregunte. Y decíle que Carlos, ¿cuál es la mitad? No, no, no. ¿Cómo se llama? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ya se ha muerto con Pablo de las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, la hora de la escritura. No, 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 no.